¿Qué nos traes el día de hoy? Hola, vine. Hola, Jiménez. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, saludos, como siempre, a todo nuestro auditorio. Y bueno, la verdad, pues muy buenos productos que han sido lanzados en los últimos momentos, en los últimos días o semanas. Fue presentado un nuevo Lamborghini y un nuevo Aston Martin que llegan a México. Vamos a ver las imágenes ahorita. Muy padres. La verdad es que son productos que cuestan mucho dinero, muy exclusivos, pero también han sido tomados en cuenta algunos países como México para que estos productos lleguen y puedan, obviamente, algunos clientes disfrutar de ellos. Por el otro lado, fíjate que uno de los vehículos más esperados de los últimos meses, pues obviamente es un pequeño vehículo que también llama mucho la atención, el Kia Forte en su modelo GT, un hatchback, que pues hace competencia directamente con el Golf GTI y ya no están otros modelos como en antaño, que existía como, por ejemplo, el Mazda 3 Hatch, en su versión también deportiva. Y bueno, pues parece que este va a ser un gran producto también por el precio. Y bueno, pues un prototipo muy interesante también que les va a gustar mucho, sobre todo a ti, Jimé. Ajá, ya me conoces. Que es un autoconcepto, un prototipo, que fue presentado en el salón de Detroit hace algunos días, por eso vengo medio ronco, por el cambio de clima. Y un producto que te da más de 600 kilómetros de autonomía con toda la tecnología que está manejando ahora Nissan. Pues no hablemos más y vamos a ver lo que nos prepara. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Milenio Autos TV? Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con Manuel Sáenz, que es el director comercial de dos marcas muy importantes de autos superdeportivos en México, Aston Martin y Lamborghini, con dos presentaciones en exclusiva aquí en nuestro país. Bueno, pues platícanos acerca de estos dos importantes lanzamientos que tienes ahora en nuestro país. Sí, bueno, hoy estamos presentando dos flagships de cada marca, ¿no? Estamos presentando por medio de Aston Martin el DBS Superleyera, el auto más agresivo que tiene Aston Martin en tema comercial, un auto de 715 caballos, un 12 cilindros biturbo. Digamos, con una historia atrás, el tema de hacerlo más ligero el auto, capo de fibra de carbono artesanal hecho a mano, igual que la cajuela, una plataforma muy, muy ligera para ser un auto GT, realmente una bestia, pero un auto también fácil de manejar, un coche muy cómodo, de lujo, el diseño extraordinario, agresivo al mismo tiempo, pero elegante, ¿no? Por otro lado, tenemos el aventador SVJ, ¿no? Por parte del Lamborghini. Los dos puntos más importantes que yo creo que tiene el coche es el sistema ALA, que es el sistema aerodinámico que desarrolló el Lamborghini, que es un sistema, la verdad, muy avanzado, que genera un 526% más de downforce que el aventador pasado. Eso es un mundo de downforce, lo que permite hacer muy, muy buenos tiempos en pista, digamos, ¿no? Y la segunda cuestión es el tema del rear steering, el hecho que tenga dirección las cuatro llantas, eso permite que tengas mucho más agarre en curva y tengas mucho más facilidad en poder agarrar el coche. Creo que esas dos cuestiones son lo más importante y, bueno, la potencia de 770 caballos. Es también el auto más agresivo que ha sacado el Lamborghini. En este caso son 900 unidades nada más producidas a nivel mundial. Es un auto que cuenta con muchísima tecnología, muy vanguardista, que ha roto récords a nivel mundial y hoy es considerado el auto más rápido en circuito. La aceptación de ambas marcas ha sido muy buena. Con Lamborghini, el año pasado presentamos la camioneta Laurus, la Super SUV. La aceptación ha sido excelente por parte de la gente. La gente que estaba buscando tener un Lamborghini de uso diario ya lo puede tener o un Lamborghini familiar con prestaciones de un auto deportivo. El Huracán ha sido un éxito rotundo desde hace ya algunos años. Este año se presentó la variante del Huracán nueva y con el aventador que llevamos desde el 2012 comercializando con diferentes versiones, ha sido un éxito. A la gente le ha gustado mucho el producto que manejamos. El modelo Kia Forte es sin duda un gran producto que se encuentra muy bien posicionado en el mercado mexicano. Y gracias a ello, ahora la marca coreana presenta su nuevo Kia Forte Hatchback GT 2019. Un vehículo práctico y espacioso, pero ahora también con la potencia de un motor turbo. Este modelo ha sido rediseñado para brindar la mayor seguridad y ofrecer mejor diseño exterior. El nuevo Kia Forte GT es un modelo que por sus características de diseño y manejo se coloca en un lugar privilegiado en el segmento de los pequeños deportivos hatchback. Con un motor 1.6 litros turbo cargado, capaz de desarrollar 201 caballos de fuerza y 195 libras-pie de torque, una transmisión manual de 6 velocidades o una de doble embrague con 7 cambios. Y en conjunto, desarrolla una velocidad tope de 215 kilómetros por hora. Si bien está más cercano a un sedán que a un crossover, las proporciones revolucionarias del Nissan IMC Concept crean un segmento de vehículo totalmente propio. Se define por su identidad de vehículo eléctrico, EV puro, con la batería ubicada debajo, elevando la altura de la cabina. El poderoso diseño exterior e interior del IMC es posible gracias a la innovadora tecnología eléctrica y autónoma desarrollada a través de Nissan Intelligent Mobility. El tren motriz eléctrico del IMC consiste en motores eléctricos dobles, delantero y trasero, y una batería de 115 kilowatios de carga rápida que genera 483 caballos de fuerza, 360 kilowatios, y 590 libras-pie, 800 Nm de torque, asegurando que el vehículo concepto no solo se mantenga al día con los sedanes deportivos de la actualidad, sino que también sea capaz de recorrer 611 kilómetros con una sola carga. Increíble, ¿no, Jimé? Voy, voy, voy. ¿Qué les parece? Vamos a estar todavía vivos para cuando este tipo de coches como el último que vimos de Nissan ya estén en el mercado. Claro, se van a sorprender. O sea, de que lo veamos en las calles todo el tiempo. A partir del 2022 viene una ofensiva muy fuerte, principalmente de las marcas grandes como Volkswagen, como Nissan, como Mercedes-Benz, como BMW, que ya tienen tecnologías autónomas, pero que también tienen tecnologías para autos eléctricos, que van ligadas. Y obviamente, bueno, vamos a empezar a ver en otros países que son del primer mundo que están sincronizados estos vehículos con la tecnología de la telefonía celular, con la tecnología de los semáforos, porque los vehículos son lectores de señales. O sea, leen las rayas divisorias de los carriles, leen estas famosas cebras para que se pueda detener el vehículo, no atropelle a la gente. Y en México, bueno, pues eso nos falta mucho. Pero en otros países de primer mundo, efectivamente así va a ser. Qué bueno, qué bueno. La verdad, como dice Jimé, esperamos, esperamos que pronto... Van a llegar. Exactamente, lleguemos para ver todo eso. Muy pronto. Arturo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos en un corte y regresamos con más.